¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Extraction en el canal de fondo Estaréis viendo una partida y bueno, como bien podéis ver en el título de este vídeo Hoy vamos a hablar sobre todos los operadores que llegan a este, bueno, con este juego el día 20 de enero Cuando sale para todas las plataformas de manera oficial Así que en este vídeo vamos a hablar de cada operador que llega, pues como digo, el día 20 con este juego Hay bastantes, la verdad que hay bastantes, sinceramente todos los conocemos y me sobra Pero antes me gustaría decirte que bueno, si podéis dejar un fuerte me gusta a este vídeo Sobre todo si os mola y os podéis suscribir al canal completamente gratis Yo os lo agradecería muchísimo, aparte activar la campanita también si te gusta el contenido que estoy haciendo aquí en el canal Sobre Rainbow Six Extraction, Rainbow Six Normal, activa la campanita para que te llegue la notificación O por lo menos que lo intente, así que nada, una vez dicho todo esto Ahora sí que sí vamos a pasar a hablar sobre todos los operadores que van con Rainbow Six Extraction Para comenzar el vídeo chavales me gustaría empezar diciendo que hay un total de 18 operadores 18 agentes que vamos a poder desbloquear completamente gratis De hecho te los dan directamente una vez empiezas el juego para jugar con cualquiera de ellos cuando tú quieras Así que sí, de momento no hay ningún tipo de micropago con Rainbow Six Extraction Veremos a ver en un futuro el tema de la tienda, pero por lo que he visto son principalmente skins y todo eso Así que no creo que haya problema Pero lo que nos importa que es tema de operadores, tema de armas, etcétera, etcétera Es completamente gratis y solamente tendremos que viciar para conseguir todo esto que os voy a comentar a continuación Todos estos personajes empezarán desde el nivel 1, que es el nivel más simple de todos Hasta el nivel 10, que es el nivel máximo que puedes conseguir en un operador Bueno, muchos de vosotros me preguntaríais Pablo, ¿cómo puedo subir de nivel? Bueno, subes de nivel básicamente jugando con el personaje, con la experiencia que tienen en las partidas Que la verdad que es bastante y sobre todo los primeros niveles se sube bastante, bastante rápido Y como digo, solamente necesitas jugar con el personaje, con el operador para subirlo de nivel ¿Qué vas a conseguir cuando subas a nivel 2, a nivel 3, a nivel 5, a nivel 6? Básicamente vas a ir desbloqueando cosas del personaje como puede ser su armamento, más utilidad, etcétera, etcétera Yo principalmente lo que he visto ha sido que, por ejemplo, la escopeta de los alemanes, la escopeta de Jagger La consigues a nivel 5 O el reductor de fogonazo lo consigues a nivel, yo que sé, ese tipo de cosas, ¿vale? Que la verdad que está bastante, bastante bien Y que te fomentan, pues, bueno, que juegues un poquito con el personaje Que vicies un poquito con el operador Para conseguir, pues, todo lo que es el armamento, todo lo que es la utilidad, etcétera, etcétera La verdad que eso está bastante, bastante guapo Pero bueno, vamos a lo que vamos porque ya con la imagen que os he enseñado Habréis visto cuáles son los personajes Efectivamente empezamos por Jagger Todos los personajes que os voy a comentar en este vídeo Estos 18 operadores son operadores que hemos tenido en Rainbow Six Siege, ¿vale? No hay ningún operador nuevo Eso la verdad que sinceramente a mí me chocó cuando me lo dijeron Veremos a ver si en un futuro, aunque todavía no lo tienen en mente Por lo menos que nos lo hayan dicho nosotros Veremos a ver si en un futuro sacan uno nuevo, ¿vale? Uno nuevo que no esté en el R6 normal Que no esté en alguna saga de Ubisoft Me gustaría que sacasen propios personajes de este juego Pero no me... Bueno, tampoco pasa nada que sinceramente comiencen con 18 personajes Que ya conozcamos Ya que es un juego que ha salido por el Rainbow Six Siege Por un evento muy top Que salió en 2018 Outbreak, este evento de zombies Que bueno, se ha hecho el Rainbow Six Extraction por ese evento Así que la verdad que está bastante, bastante bien para comenzar Como primera gente tendríamos a Jagger Este operador que creo que... Bueno, es el primero que voy a presentar Pero diría que es el peor de todos La verdad, no... Sinceramente no le he visto mucho sentido a su habilidad Dentro del juego Rainbow Six Siege Extraction Sinceramente en el R6 es normal A lo mejor te digo que sí Porque hay muchísimo más dispositivos Pero sí, Jagger sigue manteniendo sus ADS En este caso, los ADS de Jagger Que hacen aquí en Rainbow Six Siege Extraction Eliminan cualquier dispositivo de los enemigos También como lo hace en el R6 normal Decir que todos los operadores que voy a nombrar a continuación Sí, los conocemos ya Pero la habilidad ha cambiado Es como que la habilidad la han remodelado Para Rainbow Six Siege Extraction Está bastante, bastante guapa Alguna que otra Ahora os la comentaré Cuáles son las habilidades Los personajes que más me molan Por los que he probado y tal Pero Jagger sinceramente ha sido un personaje Que no me ha gustado mucho ¿Qué quieres que te diga? La verdad, no le he visto del todo sentido No, 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 no He sabido posicionar su ADS Su habilidad en este juego Y sinceramente no ha terminado de cuajar Sí, elimina dispositivos Como los que puedes prender A lo mejor, bueno Los Arceas que te disparen de lejos O ataquen de lejos Lo que sea Como puede ser Alpha Como puede ser el tío este Que te dispara rayos y tal Pero bro No me termina de convencer ¿Qué quieres que os diga? Diría que es el peor de todos Como bien he dicho Y sinceramente Jagger La verdad que no lo he terminado de entender No lo he entendido del todo su habilidad Dentro de lo que es No hemos hecho Extraction Pero este que os voy a nombrar a continuación La verdad que es bastante, bastante bueno Porque amigos y amigas Os voy a hablar de Smoke Ya lo conocemos y de sobra Y sinceramente sigue manteniendo Esos humos tan míticos Que tiene de siempre Pero lo que hacen en este juego Los humos es Eliminar completamente La visión de los Arceas Se quedan como atontados Una vez le tiras el humo en la cara No te pueden ver No te pueden disparar No te pueden atacar No te pueden hacer absolutamente nada En el momento que tú Le tires esos humos Y aparte tú Pues bueno como digo No te pueden ver Tú te puedes quedar al lado suyo Y hasta que se Hasta que esté el humo Pues en el aire Pues como digo No te atacan No hacen absolutamente nada Diría que no quita vida Diría que no quita vida Por supuesto Tiene Diría que tres Aunque puedes ir Reponiendo su habilidad Con ciertas cosas Que te encuentras por el mapa Ya lo comentaremos Cuando haga el vídeo De la utilidad y demás Pero sinceramente Smoke Si que es un personaje Que me gusta Como digo Puedes paralizar Una oleada de zombies Completa Con tu humo Y la verdad Que está bastante Bastante guapo Pasamos con Gridlock Que es el personaje Junto a Jagger Que menos Ha cambiado Comparándolo Con el R6 Que tenemos de siempre Vale Gridlock Básicamente lo que hace Es desprender Como unos pinchos Que ralentizan Y quitan daño a la vez Vale Está bastante Bastante bien Sinceramente Para Rainbow Six Extraction Es una habilidad Es un personaje Que funciona bastante Bastante bien Por cierto No estoy nombrando Tema de armamento En Jagger En Smoke En Gridlock Porque es el mismo De siempre Vale Empiezas con el base Y por supuesto Irás Bueno Cuando vayas subiendo De nivel Pues irás desbloqueando Más su armamento Como puede ser La FG La escopeta Etcétera Etcétera Así que por eso No os preocupéis Vamos a hablar Principalmente De las habilidades Que es lo que de verdad Importa Pues Gridlock Desprende esos pinchos Que como digo Puedes cubrir Un gran área La verdad Donde pues como digo Si pasan Arceas Por encima de ellos Que no los evitan Vale Los Arceas No los evitan Pasan literalmente Por encima Sin problema Le quitas vida Y los ralentizas Bastante Así que es una habilidad Bastante bastante guapa Pasamos con uno Que sinceramente A mi me ha encantado Me ha sorprendido Porque su habilidad Está súper Súper guapa Pasamos con Pulse En este caso Traquea O detecta A cualquier Amenaza A cualquier Arcea En todo momento En un área Súper grande Y súper larga No tiene nada que ver Con héroes 6 De hecho Los círculos Del detector De Pulse Salen a todo el equipo Y aparte Son bastante Bastante grandes No sé si ahora mismo Estaréis viendo Bueno en verdad Si estaréis viendo Un breve vídeo Un resumen Que ha subido El propio Ubisoft De manera oficial A su canal Y tal La verdad que está Guapísimo Y como digo Encima Cuando Pulse Está con el detector Usándolo Sale todo lo que está Viendo él Los nidos Todos los arqueas Todo Absolutamente Todo sale También para su equipo Todos los círculos En forma de círculos Es una completa Locura Pulse Está bastante Bastante roto Y funciona Bastante Eso si Para Roto El personaje Que nunca puede faltar Amigos y amigas Doc Bueno El médico Que tenemos En el ROE 6 Llega a Rainbow Switch Extraction Con una habilidad Diferente La verdad que la pistola Es diferente Iba a decir Bastante diferente Pero tampoco Simplemente ha cambiado La estética Está muy guapa Esta nueva pistola Eso si El chute es como Más rápido Mola muchísimo Es como ¿Sabes? Es una locura La verdad Pero si Doc Pega chutes ¿Vale? Te cura Puedes curar A tus compañeros Y pegas Bueno Pega chutes De 30 De vida Si mal no recuerdo Tiene un total De 4 o 3 Chutes ¿Vale? Que por supuesto Puedes reponer En diferentes zonas Del mapa ¿Vale? Con diferentes cositas Que como digo Comentaré En un próximo vídeo Pero cura 30 de vida También puedes levantar A los agentes React Que estén Injury Y demás Pero como digo Es un operador Que no puede faltar 100% Tenía que estar En Rainbow Switch Extraction Y la verdad Que está Bastante Bastante Bien Pasamos ahora Con uno Que la verdad Que también Está bastante Bastante Guapo Como es Nomad Nomad Sigue teniendo La misma habilidad Los Airjabs Siguen estando También en R6 Extraction Pero Ahora los Airjabs Es como que No tarda tanto En colocarse Son como mucho Más rápidos Y ahora son Instantáneos El momento Que Nomad Pega el Airjab En la pared Se detona al instante En cuanto Detecta Un movimiento De una Arkea E impulsa A todos los Arkeas Que estén En su zona De Airjab Los impulsa A todos Es una complita Locura La verdad Que está Bastante Bastante Bien Sinceramente Es un personaje Que me gusta Ahora vamos A pasar Con Ela Ela básicamente Mantiene Su misma Habilidad Sus minas De proximidad Que las puedes Pegar En cualquier sitio En techos En paredes En suelos Donde tú quieras Que tienen Un gran área Sinceramente De impacto La verdad Y como digo Siguen aturdiendo Y creo que Nada más ¿No? Sí Simplemente Aturden A los Arkeas Aturden A los enemigos Bastante Y como digo Tiene un alcance Bastante Bastante Grande Muy mejorable A lo que es En el RS Normal ¿Vale? La verdad Que está Muy pero que Muy bien Pasamos con Sledge Este personaje La verdad Que también Se va a utilizar Bastante Porque ahora El martillo Que tiene Es como Mucho más rápido Y aparte El martillo Que usa Sledge Puede aturdir A cualquier Arkea Te quieres enfrentar Contra Mole Contra el toro Que le llamo yo Pues literalmente Vas y te pegas De hostias Con él Con el martillo Y le pegas Una stun Que flipas Lo mandas para atrás Es una completa locura Y está Muy pero que Muy guapo Para guapo Está también Alibi Que básicamente La habilidad Alibi Pues ya sabéis Que Alibi En el juego Normal Tiene tres clones Aquí En Rebus Extraction Tiene más de lo mismo Los Arkeas Atacan a los clones De Alibi Mientras están puestos Como digo los pueden destruir Así que no duran mucho Sinceramente Pero bueno Un buen rato Si la verdad Y si quieres pasar Pues una oleada De zombies Pues un poquito tranquila La verdad que lo puedes hacer Con los clones De Alibi Que como digo Pues sirven para distraer Para que los Arkeas Les pegue A los clones Y no a ti La verdad que está Bastante bastante guapo Pasamos con Leon Leon Que se hizo justamente Para este tipo De juego Que realmente Bueno Leon cuando salió En Rebus Normal Salió justamente Para el evento De Outbreak Vale Ese Leon De ese tiempo Estaba rotísimo Y ese Leon De ese tiempo De 2018 Lo tenemos En Rainbow Switch Extraction Amigos y amigas Ahora Leon Dura una barbaridad Tiene como 3 Lions Y aparte Pues bueno Tiene un alcance Brutal Dura muchísimo Y por supuesto Sale en rojo Bien en grande Pues Donde están los Arkeas Ya se estén moviendo O no Es una completa Locura Sinceramente Bueno en verdad Se tienen que estar Moviendo Para que salga Como detectado Así que Realmente para que lo sepáis Si no se mueve el Arkea No se va a detectar Pero Leon Es un personaje Que está hecho Para este juego De hecho Salió justo En Outbreak Para eso Y literalmente Leon Es la polla Para este tipo De ocasiones Pasamos con Vigil Que Vigil La verdad que es Bastante bastante curioso Porque la habilidad De Vigil Como bien Dice su historia Es para pasar Desapercibido Es para pasar Un poquito Modo invisible Al lado de los Arkeas Si Cuando Vigil Activa su habilidad Amigos y amigas Literalmente Es invisible Es invisible Durante un tiempo En el momento Que se le acabe La habilidad Ya literalmente No es invisible Y los Arkeas Le pueden pegar Eso si Vigil La habilidad que tiene Sirve muchísimo Para huir Fácilmente De los Arkeas Sirve muchísimo Para cuando estás En una zona Muy complicada Que te van a matar Te van a matar Bum Te activas la habilidad Y literalmente Eres invisible Para los Arkeas Mola muchísimo Es algo que está Bastante bastante guapo Y sinceramente Vigil creo Que se va a utilizar Bastante en Rainbow Six Extraction Luego pasamos con Ivana Que Ivana Es una completa locura La verdad Es curiosa Bésitamente Me apetece muchísimo Jugar con ella Porque los X Kairos De Ivana Se siguen manteniendo Pero ahora son lapas Ahora son lapas Aparte de que explotan Cuando Bueno Los metes En un aparelgo Lo que sea Explotan Bastante Bastante Rápido Pero Lo importante Es que los X Kairos Se los puedes lanzar A los Arkeas Y literalmente Se los pegas Se los pegas En el pecho Y los puedes explotar Cuando tú Quieras La explosión Es bastante Bastante Rápida Sinceramente Ivana Es un personaje Que me gusta Es muy divertido Ver como saltan Por los aires Los Arkeas Cuando detonas Esos X Kairos Y la verdad Que está Muy Pero que Muy guapo Sinceramente Ivana En Rainbow Six Extraction Y luego pasamos Con 4 operadores 4 operadores Que no tenemos Vídeos oficiales Porque bueno No se han anunciado Hasta el día De hoy Que estoy haciendo Este vídeo Así que si Tenemos a Rook A Iku A Fuce Tachanka Y Capitão Rook Sigue manteniendo Su habilidad Sus chalecos Que te dan Un poquito más de vida Como en el héroe 6 Normal Iku Sinceramente No lo se No se que hace La habilidad de Iku La verdad No he jugado mucho Con ella Fijaos que He estado un tiempo Jugando Pero no me ha dado Por jugar con ella La verdad Fuce Sigue manteniendo Lo que es Su Bueno Su Su habilidad mítica De siempre Que desprende Pues unas bolas Que son como explosiones La verdad Está bastante Bastante Guapo Lo puedes colocar En paredes En paredes Principalmente Y en suelo Supongo que también Por lo menos En el héroe 6 Normal Tampoco es un personaje Que he jugado mucho Y por supuesto Luego tienes a Tachanka Tachanka Que no es el Tachanka Que conocemos todos Sino que es el Tachanka Antiguo De verdad Tachanka Tiene Su torreta De siempre Tachanka Vuelve a ser El dios Pero ahora De Rebus Extraction Y aquí lo tenemos Tachanka Con su LMG Que está bastante Bastante Guapo Sinceramente Y como digo Mola muchísimo Y por último Tendríamos a Capitao Este personaje Que sigue teniendo Su ballista Pero ahora Es explosiva Si Lo que estáis escuchando Es cierto Ahora La ballista de Capitao Pasa a ser Una ballista Explosiva Lo sé Porque he visto trailers Porque realmente Y es oficial Pero realmente No he visto Tampoco No he jugado Mejor dicho Con Capitao Mucho Y sinceramente Me hubiese gustado Jugar con él Porque yo creo Que la ballista Está bastante Bastante divertida Sinceramente Pero esto es todo Gente Estos son Estos 18 Operadores Que vamos a tener A partir del día 20 de enero En Rainbow Six Extraction Como digo Irán metiendo más Supongo Espero Espero que también Metan nuevos personajes Nuevos operadores Que no conozcamos Y que vengan Nuevos al juego La verdad No me No me termina De Bueno Quiero decir Me convence Sinceramente Que haya Operadores O que hayan empezado Con operadores Que todos conocemos Porque realmente Rainbow Six Extraction Ha sido un juego Que ha salido A la luz Por literalmente El evento De Rainbow Six Chegue en 2018 Outbreak Que fue tan guapo Y gustó tanto Así que realmente No me termina No me termina De fraudar Tampoco Que todos los personajes Que hayan metido al juego Por lo menos Desde el principio Sean personajes Que ya conocemos Tanto su armamento Como su habilidad Os recuerdo Que cada personaje Empieza Desde el nivel mínimo El nivel 1 Y si lo queréis Llevar al nivel máximo Para conseguir Todo el armamento Toda la utilidad Como digo Tendréis que jugar Con él Y conseguir experiencia Por cada partida Que vayáis jugando Los primeros niveles Son fáciles de conseguir Pero luego ya Se van complicando Las cosas Así que nada gente Un like Una suscripción Se agradece Ya sabéis que Como vídeo anterior De Rainbow Six Extraction Habréis tenido Todos los mapas Así que lo tendréis por ahí También Abajo en la descripción Tendréis Tendréis Mejor dicho El enlace Para reservar el juego Que sale el día 20 de enero Para todas las plataformas Así que dicho Todo esto Like Suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo De Rainbow Six Extraction Nos vemos gente Chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!